Bueno y precisamente para contextualizar un poco la situación en Nicaragua, a esta hora tenemos a María Fernanda Flores, ella es diputada opositora. Bienvenida diputada. Muchas gracias Gustavo, siempre un placer dirigirme a tu teleaudiencia. Fíjese ya, más de 40 días y la situación en Nicaragua parece que no decae, siguen las protestas, sigue también la represión policial. ¿Cuál es el informe que ustedes tienen luego de todas estas jornadas de protesta? Así es, desafortunadamente 40 días de protesta y 80, más de 80 vidas nicaragüenses hemos perdido. Un derramamiento de sangre nunca visto en tan corto tiempo, en estos tiempos modernos de Nicaragua. Es más, mientras estamos hablando, estamos en esta entrevista, están incendiando en este momento la radio YA, que es una radio muy conocida en Nicaragua que pertenece al gobierno, a la familia de gobierno y tenemos noticias de que están en fuego totalmente la radio. Así que la crisis se mantiene, la situación no ha mejorado, el diálogo está en un proceso de, se pudiera decir, de un impase, porque no se pudieron poner de acuerdo en que levantar los tranques o tocar los temas de la democratización, que es lo que el pueblo de Nicaragua quiere y exige. Mandaron a formar una comisión más pequeña, reducida, de tres personas de parte del gobierno y tres personas de la sociedad civil y de la empresa privada y los estudiantes, para ver si lograban entre esos seis lo que no se logró en la gran mesa del diálogo que todos la vimos fue televisada la semana pasada, donde no pudieron llegar a ningún acuerdo. Nosotros los nicaragüenses exigimos que el tema de la democratización se toque ya, se toque en ese diálogo nacional. Y el gobierno, aparentemente, el único tema que le interesa es el problema económico, que también estamos atravesando como país a raíz de todos los tranques y a raíz de toda la situación que vivimos en estos últimos 40 días. Fíjese, diputada, no podría salirse del control la situación en Nicaragua. Los estudiantes están diciendo que ellos se están desmarcando de este tipo de hechos vandálicos, sin embargo, la policía está arremetiendo contra los estudiantes. ¿No podría salirse de las manos, entonces, la violencia en ese país? Sí, por supuesto que sí. Es de esperarse que en situaciones como las que estamos viviendo en Nicaragua se puedan salir de control, se pueda salirnos de las manos la manipulación que algunos sectores ejercen sobre la población en general. Es más, el Frente Sandinista es de todo saber que utiliza, infiltra a sus mismas turbas, a sus mismas juventudes sandinistas, JS, las infiltra y ocasiona los daños, el vandalismo, para después echarle la culpa a los de la derecha, cuando realmente no son ellos, sino que son la misma gente del gobierno que actúan de esa manera para después señalar y culpar a los otros. Pero definitivamente, Gustavo, la situación es preocupante. El nivel de crímenes, el nivel de delincuencia, de robos en los repartos, en los barrios de Managua, está surgiendo cada día más. Nosotros en las redes sociales nos damos cuenta donde se meten a las casas privadas, y o sea, estamos cayendo en una situación... Hay denuncias de escuadrones de la muerte que estarían también amenazando a la población civil. Así es. Constantemente reciben amenazas, sobre todo aquellos que han alzado su voz públicamente y han hecho las denuncias que hay que hacer y que corresponde, como todos nicaragüenses, reciben constantemente amenazas a su vida, a su familia, a sus hogares. Por eso es que creo yo que Nicaragua necesita en estos momentos saber una manera correcta, democrática, para solucionar este problema. El gobierno no va a salir así por así. Ningún dictador cede el espacio por cederlo. Se le tiene que dar a este gobierno una escalera o los escenarios constitucionales que nuestra constitución, valga la redundancia, permite para que podamos buscarle la salida a este problema. Por ejemplo, nosotros como partido político, aunque no fuimos invitados a la mesa del diálogo porque no quieren la participación de los partidos políticos, le enviamos a la conferencia episcopal un documento, y lo hemos hecho público, que hemos llamado el paso a paso a la democratización de Nicaragua, en el cual le damos diferentes opciones, respetando y manteniendo el Estado de Derecho, que es lo que todos queremos, porque no queremos guerra, no queremos un golpe de Estado, como el gobierno está acusando. Queremos democráticamente, con los instrumentos que tenemos, hacer uso de ellos. Y una de las cosas que nosotros sugerimos, y se le informó a la conferencia episcopal, es precisamente el derecho constitucional que tenemos de un referéndum. ¿Por qué no hacer un referéndum a la nación? Pero también hay que tomar en cuenta que antes de eso debemos de transformar el sistema electoral de Nicaragua, porque esos votos del referéndum van a terminar en las manos del mismo orteguismo, del mismo gobierno, porque controlan el poder electoral. Entonces hay que hacer serias transformaciones, pero desde ya, desde la Asamblea Nacional, utilizando la Constitución, utilizando las leyes que tenemos a mano para buscar una salida democrática. ¿Por qué el dictador Ortega no permite que se le consulte al pueblo de Nicaragua si quieren o no adelantar las elecciones? Muy sencillo, preguntémosle a los nicaragüenses, ¿querés o no querés adelantar las elecciones? Si el pueblo de Nicaragua dice en ese referéndum que quiere adelantar las elecciones, ese es un mandato constitucional y es permitido por la ley, perfectamente lo podemos hacer y no estamos violando ningún orden de Estado de Derecho ni nada. Así que esa es una opción muy viable. Otra opción es hacer una ley marco. Eso no está en la Constitución. Y eso se está discutiendo también, eso se podría llegar a discutir, diputada, en la Asamblea de su país. Así es, así es. Nosotros como bancada de oposición estamos elaborando ya un anteproyecto de lo que pudiera ser una ley marco y lo vamos a presentar en su momento y la bancada del Frente San Ministro va a tener que decidir en ese momento si quiere o no realmente trabajar por la democratización del país, si quiere o no realmente trabajar por la independencia de poderes que debe de existir en todas las democracias y que en Nicaragua no hay. Bueno, muchas gracias, diputada. Vamos a estar entonces bien pendientes de la situación en Nicaragua y del avance de estas propuestas, de esa propuesta que presentaron tanto a la Iglesia como la que van a presentar en la Asamblea Nacional. Bien pendientes también con la situación y los nicaragüenses. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Un placer siempre. María Fernanda Flores, ella es diputada opositora, conversaba con nosotros sobre la situación en Nicaragua y también sobre una serie de propuestas que está presentando la oposición tanto a la Mesa de Diálogo como a la Asamblea Nacional para buscar la democratización de ese país. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Y en el foco de la noticia tenemos que el actual canciller de El Salvador, Hugo Martínez, que será el candidato del oficialismo en la próxima contienda electoral tras ganar las primarias internas del partido Frente Farabundo Martí, en las cuales obtuvo más de 19.000 votos.